Bueno, la verdad, contento, contento de haber tenido una larga conversación con los representantes y líderes del arbitraje boliviano, el presidente Dabaf, donde se han intercambiado varios criterios, se ha aclarado de que el arbitraje boliviano jamás llamó al paro, ha sido una más de las vendetas de gente que ha tratado de boicotear. Conocer de cerca cuáles son las situaciones, los conflictos y las necesidades de todo el arbitraje. Hemos ratificado que va a comenzar el fútbol en una fecha programada, este fin de semana, y se va a trabajar ya a través de las comisiones y los representantes del arbitraje en determinar las líneas de actuación que se van a implementar a partir del primer partido, de la primera fecha del torneo clausura. Esto es muy importante, se va a comunicar a todos los miembros del sistema de la división profesional para que se conozcan cuáles van a ser las determinaciones que tome el arbitraje en cuanto a las líneas de actuación. Esto es valorable, hay un compromiso de seguir trabajando por la mejora del fútbol boliviano, se va a continuar con temas de capacitación, retroalimentación a cada una de las conclusiones de cada fecha del torneo profesional, porque esto les permite continuar con una política de perfeccionamiento del trabajo arbitral en Bolivia. ¿También se le explicó el convenio que tiene con la Federación Chilena y lo que se pretende hacer de aquí en Masco con el arbitraje de nuestro país? Sí, correctamente, hemos explicado ampliamente cuáles son los alcances del convenio que tenemos con la Federación Chilena de Fútbol, y además que estamos pronto a firmar nuevos acuerdos con otras federaciones, que les va a permitir un mayor intercambio de experiencias entre árbitros internacionales, por lo que, a nuestro parecer, y creo que así lo han valorado también los árbitros, va a ser muy beneficioso y provechoso este intercambio. Presidente, dentro de esta comunicación que han tenido, ¿cómo ha visto la posición también de los árbitros en cuanto a las críticas que también se han hecho por parte de los clubes al tema del arbitraje en este primer torneo que se ha tenido? Y al señor Eterríos, ¿cuál ha sido la postura de los árbitros para también la accesibilidad y los cursos de capacitación que está brindando la federación? Sí, correctamente, hemos expuesto en la mesa de reuniones todas las percepciones por parte de la dirigencia y todos los actores del sistema de división profesional. También hemos recepcionado las inquietudes de los mismos. Se está ya definiendo un trabajo sobre la marcha de emergencia. Hoy mismo se va a trabajar con las comisiones y los asesores internacionales que cuenta la Federación Bolívar de Fútbol, para que en primera instancia definamos las líneas de actuación desde el primer partido de la primera fecha del torneo de clausura y que se pueda percibir un verdadero cambio y una verdadera mejora tal como es el compromiso de los árbitros y árbitros de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.